¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo ver tanta gente! ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes, por favor! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por estar presente aquí en la celebración de mis 28 años, o más bien dicho, ya no me morían los 27, así que no soy famoso. Oye, da gusto, aquí hoy día a ver, son casi más de pura familia, amigos conocidos, casi 100 personas y 5 regalos. Ahí se ven los conches de su madre, miren, ahí se ven. No, pero bueno, estoy muy feliz de que estemos en este show, en esta... para los que no conocen el formato Rose, que es lo que está... ¡Mi mamá estaba afuera fumando, weón! ¡Una chucha! La gracia de este show y por la gente que están aquí, es que yo los quiero mucho porque siento que a todos les he cagado la vida de alguna forma. Más de alguien lo subí a un video que no quería salir, se hizo viral. Más de alguien le dije hagamos un programa. Más de alguien lo he dejado botar una disco. Más de alguien le he presentado a la Berni. No, 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 no. No, 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 no. Era para que dijeran dónde estaba. No, 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 no. Entre todas las gentes que veo aquí, hay mucha gente de college aquí hoy día, Puerto Alvaro College. Esa guerra que haces aquí No, college es un mundo muy transversal Podría decirse Gente distinta Y todos en college tomamos caminos distintos Hay gente que se quedó en college y egresó Y estamos los que tenemos pena el día de hoy Ay, me encanta esta buena onda A ver, por si acaso El show de Rose Se permite el torpedo porque la guasa escribe en menos de dos días Hoy día vamos a tener seis comediantes No, pero ya faltaron cómodos Vamos a tener gente chistosa Que va a subirse a básicamente lacerarme, dilapidarme Y hacerme mierda Y yo lo estoy haciendo a propósito Tengo problemas Pero primero también quiero saludar a más gente de la calle aquí el día Porque ya, siendo muy honesto entre todos los que hay Los que conozco Ya, hoy día está mi jefe aquí No vamos a decir quién es porque es tímido No, si no, él está pagando esta hueá Bueno, está mal, lo voy a arrendar Bueno, nos acompaña, su nombre es Marcelo Castañón Y es con quien yo trabajo escribiendo como la vida misma La teleserie Ese es el nombre actual que tiene la teleserie Porque el primer nombre proyecto era Germán, cuéntame todos los traumas que tenés con tu papá Prometo no decirle a nadie La teleserie Bueno, el efecto traumático que estoy sobreviviendo ¿Y saben cuántas veces Marcelo me ha hecho revivir traumas? Esta semana Muchas Es como, yo no lloraba tanto desde el puente de Terapidia Este vuelo me está haciendo cagado Solo para que se hagan una idea Marcelo ha trabajado en soltar otra vez Lola, brujas, machos Y ahora te hago hijos celos Básicamente se gana la vida Explotando los traumas de gente con menos derecho humano que él No, pero yo quiero acto a Marcelo Pero en un momento fue como harto En un momento yo como ya empecé a decirle Marcelo Oye, como que esa cosa me pasó a mí Marcelo, eso es lo que te he curado Marcelo, el personaje se está apareciendo a mí No, Germano, eso es Marcelo, el personaje se está apareciendo a mí ¿Cómo es que se te parece a ti? Si podemos ver la foto Yo no sé en qué minuto nos fuimos en esta Aquí hay un problema ya patológico Primero es como el meme de lo que compraste en Aliexpress Lo que te llega Me encantaría decir que hoy justo teníamos la misma ropa Pero si vemos la siguiente foto También me acompaña acá No sé, yo invité como la buena gente También está mi ex jefe Se me juntó el ganado Así que quiero que le damos un fuerte aplauso a Rodrigo Cuevas El creador de los 80 Una de las series más exitosas de Chile Los Jevas Y que más veces se ha repetido Yo estoy casi seguro que Rodrigo Ha ganado más plata con la dictadura que Pinochet El que se pique, pierde Y aquí está para que ustedes no se sientan culpables Porque probablemente van a decir weas horribles Ustedes vivan, disfruten Y por eso quiero que vengamos primero Un fuerte aplauso para el primer rooster Que es claramente la persona que más me podía conocer esta noche Queríamos partir con eso Es alguien a quien yo tengo sumamente explotado Toda la gente que está aquí hoy día Yo le cagué la vida Ya le cagué la vida al sentarme al lado de él En el primer ramo Así que un fuerte aplauso para mi mejor amigo Toma Silva Dos weas Canción culia que elegiste con Chiro Mario weón Eres como el chacopete pero en el puente alto Si que haces el de puente alto Bueno, soy de recolellante Partimos como el pico Hola Bueno, me presento No sé si han cachado que todos los buenos famosos Tienen un amigo cacho Yo Me presento, soy Toma Silva Amigo de este... Concha de madre ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Hoy fue una vamos a Germán ¡Tarapam! Estoy muy feliz de estar acá Y que haya tanta gente Lo vamos a pasar súper bien Porque si no Estaríamos este sábado Cacao Superfone O sea, viendo tu TBC ¡No! 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 Igual, bacán que tengáis un rose en tu cumpleaños Es básicamente lo mismo que ganar la wincha Claudio y Chocles son primeros ¿Sabes qué? Igual dijiste que no hiciera el chiste de los otros comediantes que te van a apostar Pero igual tengo unas cosillas para continuar Por ejemplo, está Javier Doric ¿Conocerás a Javier Doric? No, no lo conocen No, no te conocen Para los que no sepan Es un comediante muy exitoso Que viene de México Estuvo un rato en México Y le fue súper bien en México Le fue tan bien Que ahora el Doric es la unidad medida de la cocaína También está Antonio Vera Alguien que yo respeto mucho Por ser comediante, poeta, trovador Y fanático de la hípica Lo cual le explica por qué hay los detalles guaculeantes Iba a venir, no sé si llega Pero iba a venir el Mauro Acuña El Negro Acuña Que es básicamente la cuota de viejos degenerados Que íbamos a tener acá Porque tu papá nos quiso venir Mira, mira Siento sincero Igual quería darte una sorpresa Así que le hablé a tu papá Para preguntarle si se acordaba de ti Le mandé un mensaje Y, por favor, me bloqueó Bueno, pero si quieren, por favor Fuera detalle Antes de desbloquearme Me añadí una lista Charquicán de hueá Pero en fin Vamos con Germán Si uno es lo que come Germán básicamente es de Vitapura Sí, sí Igual porque conociéndonos Por su trabajo Por las funas que ha tenido La gente ha dicho muchas cosas de Germán G Por ejemplo Que es menos fascista Que es un degenerado Y tal, la hueá Pero yo, francamente Yo admiro a mucha Germán G Yo lo encuentro un visionario Es más Yo te encuentro como un filósofo griego Fleto en misógeno Una pregunta Pa' la gente ¿Cuánto pico hay que chupar Pa' que te saquen la amígdala? El suficiente va a ser guionista El mega No, pero hablando en serio Tu trabajo en el mega Ha sido bien bacán Onda En el segundo game Más desagradables De Neme en ese canal Y la teleserie parece que está buena ¿Cierto? ¿Les gusta la teleserie? Sí Yo nada veo Porque te conozco a vos Y sos la misma cuestión Porque sos el mismo personaje Entonces yo sé lo que va a pasar Entonces en verdad Igual me emociona Lo que viene ahora Para la teleserie Onda Quiero ver el capítulo Donde José López Pela en Escopolicano Quiero ver el capítulo Donde José López Entrevista a José Antonio Kast Y ya cuando llegue el geólogo autista Que a la cagá Me pasé No vino Bueno Voy piolita Marcelo Un riso Pero igual tengo poquito tiempo Así que Porque Más de si me estáis haciendo grabar De nuevo esta weá Como Y no me está pagando Igual que Chato Tampón me saludaste Saludaste al primer ángel Ángel Que a mí Pues weón No Pero ya Terminando Yo sé que Germán Es una persona Un gran comunicador Un gran comprometido Con cagar la democracia Y onda Yo sé Que En algún momento A Germán le está yendo súper bien Vamos con eso A Germán le está yendo tan bien Como a Chile le está yendo tan como el pico Es inversamente proporcional Así que Cuando estamos tan cerca De un golpe de estado Probablemente Yo sé Que Germán Con su rol de comunicador Cuando llega un golpe de estado Él se va a parar Frente al futuro dictador de Chile José Antonio Kast Lo va a mirar a los ojos Directamente Y le va a decir Ancho que tope Largo que tope Muchas gracias Buenas noches Feliz cumpleaños José Fuerte el aplauso Para Don Wea Por favor Ancho que a Curiá Creo que él tiene fácilmente Uno de los peores sobrenombres Y se lo autopuso Y después Tuvimos que acostumbrarnos A que le dijera Ando Wea Porque al final El señor cara de escroto Era muy violento No, yo lo quiero calitarse Bueno Siguiendo con la velada Esta noche Ahora viene una comedianta Porque sí, también hay mujeres Que hacen stand-up Para que no creen Que soy tan misógino Es como soy equivalente Tengo un amigo gay Hermano Tengo una mía mujer ¿Qué viene ahora? A ella también le caí la vida Porque yo le pedí que viniera al late El show que hacemos aquí Cuando estaba recién partiendo Una guapiola No, yo sé que ella no está haciendo comedia Ve, nadie se va a enterar Y la goberna hizo un video Hizo un monólogo Sobre lo bacán que le chupo al pico Con peta Z Y se hizo viral Fue 1.6 millones de reproducciones Y yo la etiqueté a ella Cuando pulí que la ponía No sé por qué vino hoy día O creo que sí sé por qué vino hoy día Así que les damos Con un fuerte aplauso A Pri Bruna ¿Qué daño? Esa herma quiere Esa herma se miente Esa hembra es mala Trae veneno en los árboles Su caricia es insulto Gracias por la voz No entendí absolutamente nada De la canción que me pusiste Lo hice rápido y ya eres mujer No pensé mal No, es misógino Germán Heim Héroe o villano Mencionado por The Economist Como un youtuber de izquierda Además gay de izquierda Gay izquierdista o de izquierda Y para mí honestamente Germán es un facho culo O sea, definitivamente Y con todo lo que he estudiado Porque convengamos Yo de política no tengo idea O sea, no sé No sé qué izquierda No sé qué derecha No tengo idea Yo sé lo de política Lo que Germán dice Mi opinión Exacto Yo soy producto Yo soy su creación En términos políticos Para mí Este facho encubierto Me hace pensar un poco En Iron Man Iron Man, ¿se acuerdan? El que privatizó La paz mundial Este cuñado Capitalizó la funa Yo creo que está Directamente relacionada Y lo peor es que este hueón No lo sabe Y no lo aprovecha Hueón lleva métricas De su funa ¿Me estáis hueviando? ¿Quién es Susano Juiz? De nuevo ¿Quién? Llevaría métricas Acerca de las funas Que lleva Solamente para contar De nuevo Un día cero más Y no lo rentabiliza Ese hueón A mí me Me vuelve un poco La cabeza Porque Tiene una mina De ver en sus manos Y no lo sabe Este pendejo Flaco Bastante poca cosa Con todo respeto La cacha De mala gana Hija Se me lo Esa cachita De invierno Pijama de pola Nos bajamos No más Nos bajamos Y nos pelotamos En una hueva Me tracciona la hueva Hablando del tiempo Esa cachita Y con un ojo Cerrado Y el otro mirando El tiempo Para cachar Que hueá Me voy a poner mañana Hasta ahí viene Germán Sí Para cumplir No más Para cumplir La cuota del mes Que no me hueve más Bueno Devolviéndome un poco Germán Así Flaco Y poca cosa Como lo hubiera hecho Mucho por este país La verdad es que Según mis estudios Yo creo que este huevo Lice y llanamente Está promoviendo La soberanía popular Mediante sus funas Y videos virales Yo creo que Honestamente Este huevo No está aportando Y no sabe El nivel de responsabilidad Que debería tener Para hablar Tanta hueá Como es capaz De hablar En todos los escenarios Posibles El huevo Se funa solo Huevo Si es voluntaria La hueva Parece que Él estuviera esperando En ese momento Si sabemos Que necesita La atención De una imagen paterna Pero huevón Basta Estupideces Con todo respeto Es que una también Es madre Pero huevón Germán Efectivamente Me subió a redes sociales Un video viral Espantoso Donde yo efectivamente Hablaba del arte Que significa chupar pico Porque huevón De verdad Nadie habla de arte Es que nunca me chupo Al clítoris Y huevón Pero pico Por docenas Amiga Yo te carezco De ocho muelas Bueno El punto es En ese video Hablarnos del pico Y todo lo más Estoy segura Que Germán En algún minuto Yo pensé Ahora me dicen que no Pero Es que yo no me puedo Llegar a imaginar El pico De Germán No Y usted tampoco Claramente Nada No sé No me imagino ¿Qué es esto? Una bombillita Como No sé ¿Cómo ¿Cómo Te han sacado sangre Alguna vez? Si la boca es más gruesa Seguramente Que cualquiera De tus arterias No me lo imagino Este huevón Yo pensaba Y yo decía Porque además El huevón no es pasivo La audaz El huevón Sentó Pero como el hombre Para adentro Completo Y sale un Germán Por la boca Del huevón ¡Hemos hecho patria! Entonces yo me lo imagino Y yo digo Este huevón Ni cagándote Hace un helicóptero Se ponen esas bolas De los chinos Estos que salían de la tele Las bolas Las bolas del Goku Esa Las bolas del dragón Cuatro bolas Cuatro bolas Germán Una en cada mano Una en cada pie Al huevón Lo pones Lo intentas Hacer un helicóptero Y esa huevón No va a salir Pero va a ser El mejor tron Que hayas visto En tu vida Este coleón No va a ser el helicóptero Va a ser el tron Una maravilla Y claro Yo pensaba Puta pobrecito Debe ser súper difícil Porque Si fuera Si fuera pasivo Este huevón Habría quedado reversible Habría tenido dos hijos En uno Porque asumo Que ya estuvo más ¿Cierto? Huevón Si huevón Lo pariste Pero huevón No estornudo ¿No estáis seguras Que no es una trompeza Lo que estoy culiando Yo pienso Que es una trompeza Lo que yo Bueno Eso No quiero hablar No me aburrieron Muchas gracias Buenas noches Ya no quiero seguir ¿Cuándo está bien? Ya me están quedando Partos del cuero Pues ya Seguimos El siguiente comediante Robustero Que toca aquí También A este sí que le cae la vida Porque a este sí le presentaré a Bernie Este comediante Es de las personas más Carreteadas Se podría decir Onda Transitadas Ocurridas Acontecidas En verdad esta persona El año pasado Él fue el que celebró Su cumpleaños con un roast Y desde ese roast Que Beno Espinoza No me quiere volver a hablar Y me ofrecieron Tres combos Y llegamos a tal punto Que el guón gritó Está mi mamá aquí Ubícate Viene por su venganza Hoy día Así que recibamos Con un fuerte aplauso Al guón Que sigue sentado Que no creyó que le tocaba Bueno Recibamos con un fuerte aplauso Y que corra la música Para Javier Donnie Buenas noches ¿Cómo están? Bien Oye primero que todo Démosle un aplauso A Herman Por favor Gran amigo Yo estoy un poco sorprendido Porque Por cómo es Herman Yo esperaba Yo no esperaba Que fuera tan variopinto El público Yo pensaba Que iba a hacer más Como una reunión De Grindr Pero Pero no Pero está bien Está bien Está bien Porque yo He pasado harto Por Grindr Que para mí Yo lo conocí Como una aplicación Que vende droga Que se llenó De maricones Es esa Es esa Así la conocí yo Así la conocí yo Y sí Y yo Me llama la atención Porque Hoy día Herman nos mandó Un whatsapp Dándonos Específicas Reglas De cómo había que hacer esto Él dijo Quiero que sean Lo más homofóbico Que pueda el pueblo Y a mí Este maricón No me manda También Es raro Que Herman Me ha invitado Que yo soy un guán De 40 años Soy hétero Cis Con cero responsabilidad Afectiva Yo soy básicamente El que protagoniza Todas las películas De Adam Sandler Entonces Como que Me es difícil Me es difícil Un poco estar acá Porque yo sé Que los héteros Siempre hemos sido Muy prejuiciosos Con la comunidad LGTBI Y hay muchos prejuicios Que los que parecen Positivos Son prejuicios O sea Por ejemplo Que los gays Tienen buen gusto Que todos los gays Se saben vestir Que todos los gays Pueden bien Que todas las lesbianas Saben arreglar cosas Y eso no es verdad Porque existe gente Como Herman Que no tiene Ninguna esas cualidades Yo cuando conocí a Herman Pasamos dos años Hablando únicamente Por clientes Nunca Estuvimos dos años Sin darnos el whatsapp Y era muy extraño Hablar con él Porque siempre Me pedían fotos ¡Hasta foto! ¿En qué está ahí? Yo me lo infierno Son las 3 de la mañana Herman es la única persona Que conozco Que la denunciaron en Grindel Los dealers ¿Tú sabes lo que un weón Que se llama El chico Hano 43 Que su nombre Es un moai Una tarjeta de crédito Una nieve Diga que estos No son los valores Que quieren Para la plataforma En el chico Hano 43 En el tiempo que he conocido a Herman Me he dado cuenta Que es un poco También un cliché gay Herman es un cliché gay Porque es un chico Flaco Homosexual Que es muy protegido Con la mamá Que terminó Ascribiendo teleseries En el Mega Entonces Es como Pablo y Janet De Macul Eso es muy bueno A Herman A Herman Yo lo quiero mucho Lo quiero mucho Lo quiero mucho Tengo que mentir Un rato No, Germán Es un tipo Que lo conozco De mucha diferencia de edad Y Germán Tiende siempre A contarme Sus aventuras sexuales Que son demasiadas Innecesarias Germán es un weón Bastante confuso A veces Porque uno Escucha sus opiniones Y uno no sabe Si son facha O muy facha Porque sus opiniones Son cuestionables O sea No, no son cuestionables Son facha nomás Entonces como que Como que cuesta que le En ese sentido Cuesta que le Oye la mamá de Germán Un aplauso para su asoci Que tuvo un hijo Chico Flaco Fleto ¿Cuánto la puede cagar? Señora de una pura ¿Cuánto? En mucho No se pueden cometer Tantos errores Yo hoy día supe Que Germán Tiene un hermano Y no tenía ni idea De su existencia Estaba escondido Que el mongo El más dolor O sea, de verdad Escondido Escondido No tenía ni idea Que tenía ni el hermano ¿Escondí el hermano Con la mamá de Germán? Me calmas Me desprecio Tico herido No, yo la quiero mucho Porque me dio un gran amigo Que me jotea Somos varios Es hora de que Germán Salga del closet Del Audi El papá de Germán El papá de Germán Abandonó a Germán Cuando él era muy pequeño Y después de conocer a Germán Yo estoy con el viejo Es que es muy resacho No sé Germán Entrevistó A José Antonio Kast Y eso Le echó a perder La carrera A José Antonio Kast Es complicado Ben Germán Me dijo una vez Javier Estoy con cuarentón Y yo te veo Como el papá Que nunca tuve Y yo le dije Y yo siempre te he visto Como el hijo Que nunca quise Y le dije Chucha Tengo calentas comuns Con el papá de Germán Escondido que tu papá Conozca más José lo que vos Es verdad Yo sé que tu papá La tele serie por YouTube Y sí Los videos de José Lo tienen más visitar que vos El papá de Germán Se llama Joe Se llama Joe Joe es un nombre De persona Que escribe canciones Sobre Valpo Y te abandonó ¿Vos sabés Lo penca que tenés que ser Para que te abandonó Un weón Que se llama Joe? O sea Si te abandonó Un weón Que se llama Joe Yo creo que Es culpa tuya Mira Germán Puede ser facho Puede ser chico Puede ser feo Puto Desgenerado Malarlado Ofensivo Misógino Pero estoy listo Muchas gracias Por qué suena esta Simpático el weón Me encanta que hicieron la tarea Todos contrataron me A todas las weas Ya la siguiente persona Que viene a continuación También le cagué la vida Porque me la agarré Es una persona De las performances Artísticas Del espectáculo Del mundo drag Porque si Yo creo que Como que me tengo que hacer Amigos de ello Cosa que a la hora Que nos persigan Yo voy a correr más lejos Y es una artista del drag Así que quiero que decidamos Con un fuerte aplauso A la única Y a la inigualable Béliga Rubi Germán Se fue Ah si La Béliga no llegó Nunca trabajé en contacto Así que ¿Qué hacemos? Eh De serio No vino la 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 Tenía Trabajé con horario Mujerla Bueno Así que De parche Vamos a tener que Dejar subir una persona Que en el momento Que dije Necesito alguien Que me haga pico Levantó la mano Primero que nadie Que es el weón Encargado De producir Todos los chubicadas Que vengo a trabajar Así que no hay persona Que quiera mandarme Más la chucha Y que reciba Un copete gratis Mientras lo hace Que el siguiente weón Así que recibamos Con un fuerte aplauso A el invitado sorpresa De hoy día Favo Millar ¿Cómo estás Germán? Oigan Yo primero que me doy un aplauso Por tu mamá weón Porque ha soportado Sabes Cada cosa de ti El día de hoy Está ahí Casi le me va a Javier Pobre Javier Pero no se preocupe Yo no le voy a decir nada a usted Porque no la conozco Mira Germán Te conozco hace un año ya El ego tuyo Ha sido tan grande Que me mandaste a cambiar Esa caga de foco Para que te iluminara Más la cara Tan así Que este local Antes nos abría Los lunes Webió Para que le abran Los lunes a él La gente Del personal Lo odia Porque tiene que venir A trabajar con él Los días que tenía el libre ¿Verdad? ¿O no? Y la cagá que queda Weón Facho Explotador Lo peor El local está cerrado ¿Y qué hace él? Se queda con su invitado Hasta las 12 de la noche Sentado chupando ¿Eh? Sí Y tomando después Eh Yo no te quería Y apoyar con la novela Germán no me dijo Que ella me subiera Y no alcancé a escribir Muchas cosas Menos mal Porque si yo tendría La lista grande Me hubiese pasado el tiempo Para la chucha Pero Desde que está la novela No hay ni una puta foto Tuya en tu Instagram Ni una ¿Quién más Está cansado De ver las historias De Germán Y que no aparezca Germán Solo sale la novela Y bueno Harto hablaron De tu papá Y yo recuerdo Un día que invitaste A Mauro Acuña acá Y le dijiste Negro Tú eres como un padre para mí El huevo no vino Ahora entiendo Te gusta repetir patrón El huevo Claramente Pero qué más te iba a decir Te vas a buscar Han pasado Grandes pasajes de tu vida Ahí hueviaba Por el piso del local Y yo sé por qué Porque se te hizo mierda El piso del departamento Cuando se te montó Huevo Ahí aprendiste Lo que era trapear Germán Yo lo iba preguntando ¿Cómo se trapea? Pero me preparaba Un copete huevo Aquí Germán Tiene un trago Un trago En honor a él Quizás varios Lo están tomando El nombre No fue cambiado Por voluntad del local Dos meses Se estuvo guayando ¿Ya por cuánto Le van a cambiar el nombre? Hasta que lo consiguió Por cansancio Es más El día de hoy Iba a venir la dueña del local O sea Era ayer Y lo cambió Solo para que no estuviera La dueña Para poder hacer Más huevas acá ¿En serio? La bélica Te iba a mandar un mensaje Pero dijo Que no alcanzaba Porque todavía dice Grabando audio Quizás ¿Qué huevo te iba a decir? Y en realidad dijo Ya yo me lo comí una vez ¿Para qué me lo comí de nuevo? Y no quiso venir Lo del foco lo dije Lo de la novela lo dije Lo del Instagram también A lo del negro también Lo de Gabriel del local también ¿Qué más que me voy a decir? Huevón más estresante No hay Y más irresponsable Para mandar las cosas Que Germán Digo Germán Mándame Lo que necesitas Para el show El show es a las ocho y media A las nueve Manda la cueva Y huevón ¿Hasta cuándo Estás repitiendo Los invitados? Todos los días Dice lo mismo Me sé su rutina de amor Y es más Yo sé que si un día Germán se enferma Yo podría hacer el leite Hancho que tope O largo que tope Arriba o abajo Bien ¿Ves que han venido Todas las huevas? Le levanten la mano Que le gusta la marraqueta Ni tus amigos Comen marraqueta huevas Entonces el resto Todos son de lluvia Oye alguien Tengo un Germán ¿Qué está tomando Mamá de Germán? Ah pero ¿Te gustó? Yo le voy a regalar otro Y lo último Yo escuché a don wea Que dijo algo Muy importante Y valioso Porque yo sé Lo que se siente Don wea Que te tengan Grabando dos horas Un show Y después no te den Ni un trago Oye un plato de novia Después del show Porque Germán No le da nada Solo lo reta Se va a almorzar Se va a almorzar Tiene 30 segundos Para decirle a Germán Con amor Con amor puede ser algo lindo Es un momento Con respeto Y altura de mira No Si no Lo que usted quiera Lo que le nazca al corazón El odio sale por sol No Germán es lo más lindo Y lo que dijo la chica anterior No pasa nada Con la cacha mala Fue La cacha La perfeccioné Y salió Germán Una nave espacial Es lo más lindo que me ha pasado Lo único terrible que le puede pasar a una madre Que el hijo le salga de la Uri Ahí sí que me voy a la chacha O sea Yo soy capaz de subir 40 kilos más De lo gorda que estoy Antes de que mi hijo sea de la Uri Así que córtala con que te digan Facha Cambiar el tema No entrevistí más a Cass Porque caché que cuando entrevistó a Cass No tenía como ir Se le falló el transporte Y lo tuve que llevar yo Y entré en un mundo del terror Y cuando llegaba a Cervar Donde era Donde ahí iba Claro Y había una cantidad de viejas raras Operadas Unas viejas flacas Flacas Claro Y entraba en el mundo adiós Cachá Un empleador biblio Y yo no tuve que llevar Yo le dije Yo te dejo Pero yo me dio en el auto Y cargándome Y se bajó Y en una vez a lo peor Que llegó el hijo de Cass Al lado mío Hola tía Me dijo ¿Qué te pasa? Yo no soy tu tía Era el cabrón Que pidió la beca Este es el hombre Que necesita A la vela Bueno y ahí se fue Hace el acto Esta Tass Que más encima Andábamos con mascarilla Creo Y Germán vuelta loca Esa no te la perdono Ahí fue lo del plátano Yo estoy cansando Al tiempo en que como no pudo poner el condón Al carajo se lo comió Se comió el plátano Se comió el plátano Se comió el plátano Bárcela de chistoso Se lo comió Claro Bueno el tema es que lo tuve que llevar a ver a ese hombre Y con esa cosa rara Y lo entrevistó Y le preguntó ¿Puera juegada? Y el hombre contestó ¿Puera juegada? Y con el video Que más nena va a placer Esa nomás un besito Te amo hijo Hasta el cielo Hijo No te quería decir nada Pero Pacho Pulear Te lo dijo Andrés U Pero vamos a ver Si la velica te mandó algo Porque Si Lo mandó Como siempre Te voy a terminar salvando tus weas Cuando dejas ir la caga O sea Es que lo técnico Nada más Lo chistoso Lo tienen los invitados La mamá también Querido Germán No estoy hoy día presente Pero si tú no me vas Yo no me maquillo Y no voy a estar toda la noche Con los cocos apretados Con los dos picolas Que me regalé con suerte Yo sé que está tu mamá presente Que es tu cumpleaños Y voy a poner filtro Primero Señora Su hijo es un maracueto Y no es tan bueno en la cama Como él se dice Que no sacaste esa cuestión Ay que el galán Que no sé qué es la cuestión Esta semana Este niñito después llorando Me escribió a las 2 de la mañana Ay que me dejaron tirada No encuentro el amor de mi vida Y andás llorando Por todas las buenas que me tiraron Oye Ya te dije Tú esta semana Te haces el examen De la sífilis ¿Por qué? Esta es la próxima ¿Qué que tú tienes? No te estás dejando razonar bien Segundo Porque todo que tú le vas a decir Un minuto por la chucha Hasta 20 años Me dan otro por favor Bueno Germán Solo te vengo a decir Que renuncio del honor de la chucha No vengo nunca más Bueno nunca he venido Y no llegó otro audio Porque dijo que se esperen A ver si llena Y te lo mando Muchas gracias Germán Por darme la oportunidad Bendicirte Llegó el otro audio Perdón Por lo demás señora Este niñito se jacta De que está revertiendo Una teleserie Tú escribes una plana Y eso te la corrige Y les dejan Dos reblones Con suerte Y eso en el párrafo Que habla el jocero Con el que hago Pero él En redes sociales ¿Qué dice? Que él Es el que escribió La teleserie completa Porque con eso Se coman todos esos hueones Del barrio alto Después que le gustan a él Estos cuicos fomes Con los que se hace el galán Y que después te desechan Eres peor Que un cuadradito De papel con forje Así que Bájate del poni Sé más honesto Con la gente Y déjate darte las de galán Porque su hijo Señora toma viagra Porque no se lo para Lo que significa Que ese hombre Darle ánimo Para que no se desmaye Y para que la cuestión Se le para De una vez por todas Les bailé listo No hubo caso No hubo caso Señora Queda uno Queda otro O si que A una de dos A usted No le dieron Cuándo chico Nes tú Ni con la cabo O no te hicieron Con cariño Con mucho respeto Así que Querido Germán Te lo dieron Un saldió El 2015 Tres No te voy a decir Que nos acostamos Que lo pasé terrible Que fue una noche De intimidación Que esto tuve que ir a dejar después, casi al hospital del trabajo, porque quedaba al frente de mi casa, porque tú casi se me desmaya en la noche. No voy a contar nada de Fabio Manjé, porque podría... Señora, yo, esta mujer que le habla con voz de camionero, podría haber sido su puñal, pero menos para él me salve. No voy a contar nada de Fabio Manjé, porque te voy a cobrar las piscolas que me ofreciste. Tú ya sabes. Ay, por cierto, se me olvidaba, a mi detalle, Germán Heim, ¿qué pasó con el profe de yoga? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué tal del BWL? Vamos a conversar tú y yo después. Vamos a conversar. Debe contar la historia del profe de yoga, porque varios la sabemos. Solo diré eso. ¡Muchas gracias! Oye, ¿por qué me hice esta hueá? No, o sea, tú un robo, tú un robo. No, créanme, por la salud mental de mi madre, no voy a contarlo del profe de yoga. Ah, bueno, sí. No, no, no. No, bueno, es ordinario. Es la propuesta sexual más indecente que se me ha hecho en la vida. Gracias, mamá. Yo le hago caso a mi madre, así que vamos a proceder ahora al... ¿Qué ha hecho hueá? Por si hagan lo de la amígdala, que dijo, hueá, es verdad, me tengo que sacar la amígdala, para los que no sabían, me la tengo que sacar, y es por... y es por gay. ¡Gracias, mamá! Es que, perfecto. Vamos a dar contexto. Yo soy una persona que desde chico le daba amigdalitis muy seguido, onda mínimo cuatro veces al año, y se suele dar. O sea, los doctores te dicen que es por lo general por tener mucha como... baja en la defensa, susceptibilidad ante eso, o por inflamación. ¡Cállate un rato, hueona, por favor! No es interactivo. Y la cosa está, bueno, en el fin, no es como un centro activo maricón, así que tené calmas. No, y como decía, una de las formas es por inflamación. ¿Y de qué forma se pueden inflamar las amígdalas? Agarrando la cabezazo. Yo básicamente soy enfermo maraco, según ese diagnóstico. Y yo no cachaba, porque yo cada vez que yo tenía relaciones sexuales, al día siguiente me daba amigdalitis. Y yo pensaba que era el castigo divino, onda que era Dios diciéndole está mal lo que haces. Y yo nunca supe, hasta que un día fui al doctor, en muchos doctores comencé a lo mismo, no, baja defensa en la UAB, hasta que me tocó un doctor que era gay. Y el hijo dijo, no, siento a veces por la defensa, ahora abre la boca. Amiga, aquí hay que hacer una ampliación. Esa y esa para afuera. Y después me quedé pensando, ese doctor, ¿cómo será esa guapa cuando está en su día a día? ¿Será igual? Así como está tirando con alguien, como, ah, te sobra un riñón. No sé, bueno, la cosa es que ya me dieron la orden, pero a esta altura de la edad, sacarse la... No, bueno, si no soy mayor de 10 años, cuenta como operación estética sacarse la amígdala. Y no te la cubre el isapre. Y lo que hizo este doctor fue que me mandó una orden médica diciendo que por el estilo y condición de vida de su sodicho, era imperantemente necesario la extirpación de las amígdalas para que yo pudiera continuar con mi diario vivir. Diario. Vamos a hablar más en serio, pero ahora vamos a dar paso al último roastero de esta noche, que curiosamente esta persona es la que menos tiempo llevo conociendo, así que eso es la parte en la que le cagué la vida, que el guón cree que era una buena inversión hacerse amigo mío ahora. Y se ha vuelto uno de mis comediantes favoritos porque tiene una propuesta como que poco se ve en Chile, que es onda, que se lo toma en serio principio a fin. Es comedia alternativa, distinta, profunda, cóncada. Prepárense como para pensar, reflexionar y decir qué chucha está pasando ahora. Así que recibamos con un fuerte, pero solemne aplauso a Antonio Vera, el poeta. Muy buenas noches, familiares y amigos. Gracias, gracias a la gente con la vocación que responde. Y aplauden también. Tal como me presentó... Germán Heim. Tenía la dicha de conocerlo hace muy poco, es una dicha. Y hoy vengo, no solamente como poeta, no solamente como historiador, también vengo como parte de una iniciativa del Ministerio de las Culturas, de las Artes y del Patrimonio. Por lo mismo te pido, por favor, cambiemos la PPT. Algo menos ordinario que esto, por favor. Gracias. Y es que una de las nuevas medidas que ha tenido, que ha impulsado la nueva ministra, gracias por posicionar el time porque se viene a bueno. Una de las medidas que ha impulsado la ministra... Todo legal, todo legal acá. La ministra Carolina Arredondo, ¿a quién le quiero pedir un fuerte aplauso? Miró para atrás. En serio, ¿tú crees que la ministra, una ministra de Estado, es capaz de venir un sábado, a esta hora, con él, Germán Haynes? No tiene nada más que hacer. ¿Perdón? Una entrevista con Germán Haynes. ¿Te gustaría poco? Ojalá que no. No destruya más el gobierno, por favor. Que ya está bastante mal. Durísimo, hay dolor también. Bueno, y también para ir... Quiero defenderla en este espacio también. Siento que ha habido mucha crítica hacia la ministra, de cuáles son sus dotes, sus capacidades. Viene de una familia, de una casta dedicada a las artes. Tenemos a la señora Carolina Arredondo, en las artes políticas. Tenemos también, por otra parte, a su padre, Gonzalo Ríos, en las artes escénicas. E incluso, a su tío, en las artes amatorias. Por lo mismo, les pido un poco más de respeto para la ministra. Y voy a cambiar pronto el tema, porque sé que Germán ya está tiritando al saber que no hemos hablado de él desde hace dos minutos. Pero antes de eso, procedo a presentarme. Quiero que también me conozcan un poco. Tal como les decía, soy poeta, soy historiador. Soy vendedor de natura part-time, también. Estamos en efecto de tiempo, sí. ¿Hay jabón detox para la barba? Sepa te inculpar, sepa te inculpar. Nos están pagando mucho en el ministerio. Y bueno, contarles un par de los libros que yo he escrito. Solamente para ponernos en efecto. Tranquilo que ya vamos a ti. Como la ministra permitió esto, bueno. Serían los veneros de menos. Procedo. Dentro de mis libros, uno de los más recurrentes, está Cómo escribir un resumen volumen 4. Es de mis primeros. Hay una trilogía muy bonita sobre ahí, así que quieren buscarlo. También tengo libros infantiles. Yo me manejo en altas gamas. El niño que es lo que ha sido de amor 2. Más loco que nunca. Originalmente se iba a llamar El niño que es lo que ha sido de amor 2. Más loco que la rechucha. Pero el vendedor me dijo, bájale una, bájale una. Qué razón tenía. También libros de investigación, junto a CIPER, como Pensión Soto, Casa Comida y Fraude del Fisco. Me manejo en todos los ámbitos. Pero los libros que más se han popularizado de mí, y a los que les tengo un cierto aprecio, que han llegado más al público, han sabido conectar más con el varón heterocis, está Hueón, no podía. A lo que le continúa una secuela basada en hechos reales, y que extiende un poco el ámbito del Hueón no Podí, que se titula, Hueón, no podí dejar de compartir videos de tu caca, de la serie por la noche de tu madre. ¿Hasta cuánto chucha vamos a tener que seguir viendo videos de esa tele serie? Yo no la veo, mi mamá no la ve, mi señora no la ve, nadie la ve en la casa. Pero fue nariz. No puedo ser tan cliente tampoco. Bueno, ahora sí ya, para ir continuando. Y ahora sí vamos a hablar a fondo del sujeto del día de hoy. Germán Haynes. Un aplauso para Germán Haynes, por favor. Tal como comentó Germán, yo lo conozco hace muy poco, la primera vez que me enteré de la existencia de Germán fue cuando vi un trending topic, precisamente con su nombre, Germán Haynes. Inmediatamente el nombre Germán Haynes nace. Por suerte, empecé a investigar inmediatamente el trending topic, vi el video de Cass y lo corroboré. Y es que hay muchas personas que culpan a Germán del alza de Cass y, por ejemplo, republicanos también. Muchas, muchas personas. Yo me entre ellos. Estás haciendo un favor gigante a la democracia. Quiero que lo sepas. Y es que por llamar un poco de atención, Germán es capaz de humanizar hasta el mismísimo Pinochet. Es que si vivíamos en tiempos de dictadura, les aseguro que Germán nos sorprende con esto. Sin dudarlo, tiene ganando el plebiscito ese viejo. Que lo sepas. ¿Cuál sería la temática de conversación en el podcast? ¿Qué le diría? ¿A gusto? ¿Arriba o abajo? ¿Corriente alterna o corriente? ¿Largo que tope o ancho que tope? ¿Dictadura o dictablanda? Conchetumadre. No quería decirlo. Conchetumadre. Está tu madre acá, perdóname. ¡Conchetumadre! Lo que me lleva al siguiente tópico. 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 Yo sé que el tema, Germán, yo sé que la temática de tu padre ha sido bastante ya hablada. Creo que no es necesario seguir poniendo el dedo en la llaga, en esa herida. Así que ahora solamente voy a hacer un recuento de los peores padres, peores incluso que el de Germán Haynes. Tenemos en primer lugar a Michael Jackson. Por último, el niño lo abrazó, eh. Punto para Michael Jackson. ¿Qué me voy a pensar? Woody Allen. Se comió la hija, imagínate. Así es. El papá de Britney Spears. El papá de Benedicto. No, me simpatizo nomás. Te genero. El papá de Benedicto. Sobrevalorado. Los palitos de agua igual son. Peperosini. Darth Vader. Ya para ir finalizando. Hal Bondi. Comigo. Y el mayor. Sí, Germán. Tu papá es peor que eso. Y ahora sí, familiares y amigos. Ya creo que es el momento de ir retirándome. Entonces no. Soy un tipo fácil. Pero no soy el único. Y prefiero que cambiamos a un tema mucho más agradable. Un tema que, con lo poco que te conozco, Germán, sé que es tu puntal. Tu puntal, lo que te conecta con la tierra, con tu vida, con tu futuro. Tu madre. Un aplauso por favor para la madre. Es que tu madre ha sido fundamental en toda tu vida. Desde pequeñito. Te enseñó lo que es la ternura, lo que es el amor. Creciste. Y estuvo ahí en esos momentos más importantes. Cuando te titulaste. Y te enseñó lo más importante y lo que más has utilizado en el último tiempo. Cómo pedir pega en el mega. Gracias por enseñarle. Muchas gracias. Y yo sé, Germán, que podríamos estrenos por mucho tiempo a hablar sobre tu madre. Me parece que me la persona es genial. La vengo recién conociendo, le tengo mucho aprecio. Sobre todo si me compra un poco de miatura. Pásate. Sin compromiso, ¿eh? Sin compromiso. Me está cayendo también, no puedo. Creo que este momento mejor lo arreglemos con algo más entretenido. Como la vida misma, nadie dijo que sería fácil. Nueva teleserie en 20 horas. Pronto. Mega. Germán nos obligó a hacer eso. Yo no quería. Ninguno de los presentes quería hablar de la teleserie, pero insistió. Hagan chistes de la teleserie, la teleserie muy buena, vean mi Instagram. No, no vean tu Instagram. Ya no queremos ver. Y ahora sí. Para ir finalizando, familia y amigos. Germán nos ha sorprendido en sus entrevistas con muchas preguntas. Pero muy pocos saben que Germán también es una respuesta. Es la respuesta cuando tú le preguntas a una inteligencia artificial. Dibujo con bailarín inflativo en estilo humano. Para los que no saben lo que es un bailarín inflable, es eso. Es igual. Es igual. Es igual. Salvo por las orejas. O como Germán le dice, manillas. O como Germán le dice, manillas. Por lo menos. Buen enganche. Buen enganche. Sabes venderte. Pero quiero también que nos adentremos a los inicios de Germán. Es bueno también recorrer un poco la trayectoria de una persona como el señor Gen. Tu primera participación. ¿La recuerdas en televisión? Coliseo. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo muy bien. Coliseo. Muy bien. En aquel entonces lo conocíamos contando chistes sobre hoy que las chiquillas no me pescan. No estaba. Y aquí este es un detalle que me comentó tras Bambalina. Tuvo un problema con Pancho del Sur. Al igual que Luis Slimming, también tuvo un problema en Coliseo Romano. Básicamente era lo mismo. Le dijo, por favor, eres un fome, dedícate a lo que siempre ha sido bueno. Hacer cosplay de Rattata. Con esta imagen completo el segundo chiste que se mofa el cuerpo de una persona. Estoy tratando de plantear el punto de que no debemos reírnos del cuerpo de una persona. Sin embargo, tú aplaudes. Se nota que eres amiga de Germán Gen. como gordo no me encuentro tan gracioso pero si familiares y amigos ya quiero ir finalizando bueno entonces no ya quiero felicitarte Germain Heim por tus saltos, por tus bajos y acá ya me empiezo a poner un poco serio, sepan disculpar quiero felicitarte por todos tus logros tanto, porque has tenido una resiliencia que por lo menos yo no he visto en muchas personas has tenido esa resiliencia de enfrentarse a las funas tal como esta o a triunfos grandes como el de Dichato por lo menos que fue cuando yo te conocí por primera vez cuando llevabas ese bello homenaje al niño polla además de muchos chistes también homoeróticos bastante buenos y aún así seguiste, luchaste por tu interés por ver la comedia, por ver la vida por ver la democracia, ya sabemos, de una forma distinta y te felicito porque supiste vencer el cáncer e intentar escribir una nueva constitución después no tenemos que ir a falso todos pero es que es mal case, no podemos esperar nada más de él y yo creo que todos los que están acá presentes al ser amigos tuyos están apoyados en los momentos más difíciles, más duros, más complejos incluso en esos cambios que has tenido cuando por ejemplo pensaste que esto era bueno y cuando después dijiste sabéis que también es bueno tocar guitarra y después cuando dijiste sabéis que es bueno anclarme con esta gente que buenas decisiones has tomado y ahora sí familiares y amigos quiero pedirles el último aplauso para Germán Haynes porque le tengo un regalito yo sé que tú no te lo esperabas Germán para tus entrevistas estás buscando a los invitados o más de derecha sea muy sincero y yo tengo por ahí un contacto tú sabes entre la poesía y el ministerio tengo un contacto con el hermano de un exmandatario que hoy día gratamente te ha enviado hay gente que sabe gratamente te ha enviado un audio pongamos atención por favor a lo siguiente ponéle play ¿cómo estás? se insolvió el tatán y mi buen amigo Antonio Vera te pidió que te enviara un saludo cordial quiero que sepas que conozco tus programas me encantó como destruiste la democracia junto a José Aldón lamentablemente ahora nos tiene agarrar esto de las gónadas por tu culpa de todas formas quiero acusar y decir de la invitación que me hiciste a tu programa por suerte mis asesores cordialmente te mandaron a la rechucha como dice la Evel y como es la señal del siguiente te estoy mostrando el papel de los 33 mileros quiero que lo veas con mucha detención porque la señal de ti abre el peón audio con tal eso es un mejor yoga no, me voy a decir me votaron todo eso pero bueno un abrazo gigante y que te vaya súper bien en el like dejé de más no, 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 no no muchas gracias hasta luego Les pido por favor que se extienda ese aplauso porque aquí me despido y quiero agradecerle a Fierna Keynes por permitirnos este momento muy rato Muchas gracias familiares y amigos que tengan buena noche Bueno, bueno Ya que hemos llegado al final de todo nuestro prospecto de rosteadores y contactos telefónicos incluso La hueá que salió buena esta hueá, la chucha No, antes de bajarme como que quiero hablar de una hueá un poco más El 7 es un número igual de la suerte Es un número como tiene sus ciclos Es una proporción, es desempate Se ha dicho que es como lo que dura el amor y lo que también dura el desamor Y curiosamente es el número de años que se cumplen esta semana con cuando ocurrió ese momento que la mayoría de aquí sabe Van 7 años desde lo que es se podría entender como el peor día de mi vida Y los que también me conocen que también son todos los presentes acá saben que ese día yo empecé a hacer una hueá Yo reaccioné con trabajar Y mucha gente sabe que yo soy enfermo para trabajar Creo que más de alguien no lo puede decir Yo soy obsesivo, lo hago demasiado Y lo divertido es que dentro de todo eso que he hecho La razón por la que yo invito a todos es porque al menos una, todo aquí al menos una vez me hicieron la pregunta Mientras me veían trabajando, obsesivo, trabajólico Almorzaste O me preguntaban, dormiste O lo más preocupado, culiaste Pero siempre usaba preguntas Y todos eran como, bueno, ¿por qué haces tanto? Porque partimos con que sacaba 10 videódecas conociéndolo en un mes Hacía shows como dos veces a la semana Era ayudante, hacía cosas Me volví una persona muy trabajólica en ese momento Y me preguntaban, ¿no da por qué? Y yo lo único que sabía decir es como, estoy construyendo algo Y en ese entonces no lo sabía Yo no sabía que estaba construyendo Pero yo empecé a trabajar Y no paré, y no paré Y así había vuelto Sentía que me iba a quedar sin aire si no lo hacía Hoy día que se cumplen 7 años Me doy cuenta Que al final lo que hice fue Construir siempre otro trabajo Que antes no existía Lo que yo estoy haciendo hoy día Lo que trabajo hoy día con Marcelo Que me dio la oportunidad Es una pega que hace 7 años no existía Porque hace 7 años no se podía Escribir un personaje como el que se está escribiendo hoy día Hace 7 años como que yo no sabía Lo mucho que necesitaba una persona Y me puse a trabajar para construir Aquello que me faltó hace esos 7 años Y la gracia de por qué se llegó a esto No fue como el esfuerzo, el tema y tú solo Sino que fue que durante esos 7 años Todos los que están aquí presentes Los 90 Más agregados que gente que se están agarrando Y que no conozco filo Pero 90 Base de 90 es gente que en algún momento Dijo Juan, vos dale Y estando escribiendo algo Que lo ve mucha gente en el país Que al final Sin darnos cuenta Estamos todos los años moviendo Los límites de lo imposible De lo permitido Hoy día estamos contando con Marcelo Las historias que antes no se pudieron contar Los romances que no se pudieron amar Y la vida que nos dijeron Que no se podía vivir Y que estén ustedes hoy día Es que me aguantaron esos 7 años Y que hoy día estoy feliz Que se rían de mí Y que lo hacemos bien Esto es muchas gracias Para todos ustedes Los quiero demasiado Todas las guas que he hecho Y lo que no he dormido Por ustedes Y gracias a ustedes Y fuerte abrazo para ustedes Mis amigos Quiero que se repita el aplauso Para los que actuaron hoy día Toma Silva Pri Luna Javier Dorin La velga que mandó un audio El pavo Antonio Vega Yo ando infeliz 28 años en esta hueá Y ahora El local me lo prestaron Bueno Están a las 7 de la mañana Paguen la cuenta Si es que las 4 o 0 la barra Ponía la moto Y comprar más hueás cabros El carrete empieza ahora Buenas noches Los amo Dile que le pegue a la música El carrete de Germán Buenas noches Los quiero mucho